Hasta el día de mi detención, fíjese, estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etc., etc., donde al final fue un error grave del señor Zarroldán que calculó más las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Entonces, hasta el último momento, hasta el día de mi detención, yo he tenido...